Bueno, sí, por el momento se ha cerrado una paritaria, todos sabemos cómo ha sido lo demás gremios, se ha cerrado un 15% en carnes rojas, el 56-75 es el convenio, se cerró el 15% con una cláusula de revisión en el mes de noviembre, con fecha y hora, así que eso es más que importante, porque por primera vez hay que reconocer que se hace una revisión con fecha y hora en el Ministerio de Trabajo, que es el 19 de noviembre, a las 15 horas se revisa nuevamente el convenio a ver si estamos por encima o por debajo de la inflación. A mi entender vamos a estar por debajo, al ritmo que vamos. Pero bueno, es bueno que los trabajadores sepan que se ha firmado, y ya lo saben todos, que se firmó un 15%, un 10% a partir del 1 de abril y un 5% a partir de septiembre. Como ya lo dije, con una cláusula de revisión, el 19 de noviembre. También una suma extraordinaria, dos sumas extraordinarias de 3.500 pesos, se ha hecho el 30% en el premio de asistencia. Esto es lo que se firmó para carnes rojas. También cabe destacar que estamos discutiendo paritarias de carnes blanca, de lo que es avícola. Todavía no se cerró, estamos por encima ya de esto. ¿Por qué? Porque cambió en menos de 20 días, cambió la situación. ¿Por qué? Porque estábamos cerrando un 15, varios gremios cerraron un 15, pero hoy ya el panorama del país es otro. Sabemos a dónde llegó el dólar, sabemos cómo viene la situación. Entonces, por supuesto, estamos hablando en otro contexto del país. Así que calcularía que para fin de mes estaríamos cerrando paritarias a nivel nacional de lo que es avicultura. Y también decirle a los trabajadores que todo lo que salga será retroactivo al primero de mayo. ¿Por qué? Porque un mes después vence la paritaria avícola. La de carnes roja venció en abril y la de carnes blanca vence en mayo. Bueno, es un número bueno, ¿no es cierto?, para cerrar en este panorama. Sí, si hoy lo analizamos a lo que estamos, en el mes de abril fue de 2,7 la inflación. Esperemos, a ver, es un engaño, ¿no? Esperemos, no, sabemos que va a ser un engaño, que la inflación va a ser muy alta, que va a superar el 15%, por eso el sindicato con la comisión directiva siempre estamos siguiendo el índice de inflación porque hoy ya tenemos que estar más actualizado, no es que se discutía paritaria una vez al año y ya está. Hoy debemos seguir la inflación porque también depende de las escalas salariales.